También podemos usar diferenciales para determinar la fórmula, el cambio de una variable con respecto a otra. Por ejemplo, vamos a usar diferenciales para determinar la fórmula del volumen de un cilindro que de tener un radio R con una altura H va a cambiar a tener una altura H pero con una ligera variación en el radio, a un cambio de ΔR. Entonces vamos a ver cómo va a quedar, en este caso mi variación. ¿Cómo empezamos? Bueno, empezamos sabiendo ya cómo determinar. Acá quiero utilizar el diferencial. La manera fácil de usar el diferencial, recordemos, es la función derivada por el diferencial de X. En este caso, la fórmula del volumen es, para un cilindro, vendría siendo pi por radio cuadrado por la altura. Ahí está. O pi R cuadrada por H. Entonces, ¿cómo puedo hacer el diferencial? Acá me lo está diciendo la misma fórmula. Si yo utilizo el diferencial del volumen, lo que tengo que hacer es derivar la función, que sería 2 pi R. Recuerden que la variable en este caso es R, mi X, y mi V forma la Y. Entonces, es 2 pi R, ahí está. Por el diferencial de X, que viene siendo el diferencial de R, que es el que estoy cambiando. Entonces, esta sería mi fórmula, utilizando diferenciales. Ahora, también podemos utilizar los incrementos para determinar cuál es el error relativo a dicho empleo de las dos fórmulas. Entonces, esto es una aproximación. Sin embargo, si utilizo el incremento, el delta Y, como vimos, es, acá lo voy a poner, el incremento delta Y es f de X más delta X, menos la función f de X. Entonces, esta es mi función f de R, en este caso, o f de X, y primero sería pi, y en donde está el radio, ahí es donde meto el incremento. X más delta R, cuadrado, menos toda la función, que es pi R cuadrada H. Entonces, lo que tengo que hacer es, aquí, me falta aquí, me falta un H, ahí está el H. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es evaluar todo esto. Lo voy a hacer rápidamente. ¿Cuál es el binomio al cuadrado? Es X cuadrada, que multiplica a pi por H, que sería pi, H, ay, perdón, aquí en lugar de X es una R. Entonces, sería R cuadrada, ya está. Luego es más dos veces el primero por el segundo, que es 2pi RH delta R. Lo voy poniendo así todo completo. Luego es más... ¿Cuál es el otro término? Es pi delta R al cuadrado. Es pi H y delta R al cuadrado. Menos pi R cuadrada H, vemos que se cancela con este. De lo cual, el incremento de Y sería todo esto. Es 2pi RH delta R más pi H por delta R al cuadrado. Y vean, comparemos las dos fórmulas ahora sí. Las dos fórmulas contienen el término de 2pi RH diferencial R delta R, que es lo mismo. Estos dos son iguales, estos dos términos. Y el único error a las dos fórmulas, el error que voy a obtener al emplear ya sea esta o esta, es este. Este vendría siendo mi error relativo. ¿Cómo calculamos el error? Recordemos, es siempre el incremento menos el diferencial. Y aquí me doy cuenta que este con este se van a cancelar al restarse, y me va a quedar como error este término, el que es pi H delta R al cuadrado. O diferencial R, como quieran verlo. Entonces, este es el único error relativo. Este es, ¿cuál sería el error al emplear una fórmula o la otra? Para eso me sirven los incrementos o diferenciales. Uno es el más exacto, el otro es simplemente una aproximación de la relación. Y bueno, de esta forma terminamos este video también. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir por redes sociales el video, darle me gusta, y acceder a la página www.profesorparticularpula.com para seguir avanzando en el curso.